La escuadra canina de rescate y buscadores de restos humanos se creó hace aproximadamente tres años, ante una necesidad de apoyar en todo lo que es búsquedas de aquellas personas desaparecidas. Su actuación en el evento del 16 de abril en el terremoto que se suscitó en las provincias de Manavillas, Meralda, tuvo una participación muy importante. Reaccionaron inmediatamente o fueron los primeros en estar en esta zona, conocida como la zona cero. El resultado de ellos fue cuatro personas vivas rescatadas y lamentablemente 36 cadáveres. ¡Gracias! 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 Un saludo a los chicos, a los policías y canes de la escuadra canina de canes buscadores de restos humanos, pertenecientes al Centro Regional y de Tramito Canino que trabajan en coordinación con la DINASED en todo lo que es buscar personas desaparecidas y reaccionar inmediatamente ante cualquier evento natural catastrófico que se presente. Aquí están nuestros muchachos héroes anónimos que están al servicio de toda la comunidad. Un saludo a toda la comunidad, que sepan que tenemos estos 18 canes, estos 18 policías y que estamos prestos a ir a cualquier rincón de la patria a realizar lo que nos encomienden y estaremos ahí pues para ayudarles. Es el mensaje. Esperemos que no sucedan más estos eventos pero en caso de pasar pues seremos los primeros en traccionar y aportar con todo nuestro contingente para ayudar a nuestros ciudadanos ecuatorianos.